Amigos, seguimos con nuestros especiales, con nuestras entrevistas de, como les he puesto, entrevistas de confinamiento, y ahora estamos con el Ranas, precisamente de víctimas del Doctor Cerebro, una de las educaciones, ya 31 años, ¿verdad mi Ranas? Así es mi querido amigo, 31 años, hace 31 años, pues salimos a las calles a abrir espacios, en los momentos que nosotros estábamos dando el rol eran el 81, en esos momentos teníamos que abrir espacios para que las expresiones artísticas tuvieran el chance de expresarse, entonces sí, bueno, salimos a la calle con un conjunto de compañeros que iban en ondas teatrales, en poetas, escritores, era un colectivo de compañeros que lideraba el llanero solitito, un mexicano que se aventó a querer asesinar a algún presidente en aquellos tiempos por lo mismo, que no podía haber ninguna manera de que te pudieras, ahora sí que tuvieras libertad de expresión, ¿no? Entonces así, en esos tiempos comenzamos, mano, hace 31 años, y un camino maravilloso que nos ha llevado a muchas satisfacciones. Oye, ¿y cómo lo van a celebrar o cómo lo están celebrando ustedes, esos 31 años de víctimas? Pues fíjate que ahorita vamos a sacar un disco nuevo, que lleva por nombre, ahí vienen las brujas, también estuvimos, bueno, estamos sacando cuatro acoplados de, cuatro discos de acoplados, de algunos temas que no habíamos utilizado, y en esta banda también, como vemos tres vocalistas, Chipotle Flores, Abulón Flores y Servidor Ranas Flores, que también somos compositores de las canciones, pues quisimos hacer un ejercicio como lo que hacían los Kiss, de sacar discos diferentes, entonces nos pareció interesante hacerlo, y pues esa es por la razón que lo empezamos a hacer, y pues bueno, salió el primero, que lleva por nombre Ranas, que son puras canciones mías, por ahí, el segundo que viene es de Chipotle, que también van a ser puros temas de él, el tercero va a ser uno de Tuco el bajista, que él tiene que ver más con la composición musical y toda esta onda, y el cuarto va a ser de Abulón, también, con su onda que es más pop y más alternativa, y vamos a cerrar con este disco que se llama Ahí vienen las brujas, en homenaje a todas las mujeres que son sabias y son poderosas y son grandes guerreras, obviamente vienen las brujas, lo tiene que ver porque nosotros somos un concepto de horror mexicano, ¿no? Oye, y sé que están planeando un concierto en el Teatro de la Ciudad para el próximo 7 de noviembre, ¿crees que se ve? Pues la verdad es que nosotros hasta ahora seguimos en pie, no nos han dicho nada los del teatro, seguimos nosotros en pie de todo, la verdad es que yo creo que va a ser un show medio extraño, diferente, porque pues ya ves la situación que estamos pasando ahora, que es una situación histórica, pues creo que ya nos adaptaremos a la manera que vaya a ser, pero hasta ahora nosotros seguimos con la fecha concreta y no se ha movido nada, la verdad es que sí tenemos ya preparado ahí el 31 aniversario y de hecho sería la presentación de lo que sería este disco llamado Ahí vienen las brujas también. Oye, entonces tenemos ahorita lo que es el proyecto de Ahí vienen las brujas, cuatro discos que serán uno cada, ¿y cuál es el mejor? ¿Cuál consideras que va a ser el mejor de los cuatro? Pues el mío, compañero, ¿cómo que cuál? Ok, este disco ya está en Spotify, ya podemos bajarlo ahí. Sí, ya está en las plataformas, te digo que ya salió la segunda edición, que es el disco del Chipotle también, que tiene sus ondas más medio sky, medio metaleras por ahí también, entonces está, digo que cada uno, como que quisimos reflejar la personalidad de cada uno también en la manera en la que hacemos las composiciones, y pues nos pareció interesante ahí que sí tenemos temas muy diferentes, y las víctimas del Dr. Cerro se han caracterizado también toda la vida por experimentar con otros estilos musicales, y por esa razón quisimos reflejar un poquito esta situación. Oye, y estaba viendo también, ¿cómo les funcionó la de Amor Enfermo? Ahí con el Dr. Sheikha y con el Saxo, ¿fue su última participación o cómo estuvo? Pláticamente esa experiencia. Pues fíjate que las cosas vieron muy naturales, de repente hemos tocado mucho con estos compañeros de la música, ya sabes, y pues siempre platicábamos, y pues en alguna ocasión que Abuloni y Sheikha estaban hablando de una situación medio chusca que había sucedido en las redes sociales, de que quién era el mejor vocalista, el frontman o algo así. Entonces ellos se reían, decían que los fans de cada una de las bandas, pues obviamente les saltaba por cada uno, y pues ya se pusieron a platicar, y resulta que estábamos haciendo este tema, una composición de Chipotle, que se llama Amor Enfermo, que es ska. Entonces estábamos a unos días de entrar al estudio, y este Abuloni le hizo la invitación a Sheikha, y Sheikha pues maravillosamente lo hizo bien, improvisó todas estas ondas, el rap que se avienta ahí, él lo improvisó ahí, ¿no? Maravilloso artista, la verdad es que buen compañero. Y con Sax pues ya tenemos mucha experiencia, ya hemos rolado por muchas giras con él, de repente sí es parte ya de las víctimas que de repente nos lo llevamos ahí de rol a alguna gira que se arma por allá en Estados Unidos, ¿no? Oye, ¿y cómo piensan cerrar? Bueno, tenemos lo del concierto el próximo 7 de noviembre, pero ¿cómo piensas cerrar el año víctimas en caso de que no se llegase a dar? ¿Cuál es el plan B para víctimas en lo que resta del 2020? Cierra la puerta, cierra la puerta por favor. Bueno, pues la idea es sacar este disco, y pues no sé, hay algunas maneras que hemos escuchado ahí, las nuevas maneras de hacer shows, parece que lo quieren hacer medio autocinema, medio estas situaciones, la verdad es que no sé cómo va a funcionar, pero obviamente pues nosotros estamos dispuestos a adaptarnos, obviamente, como siempre, toda nuestra carrera siempre hemos sido independientes, siempre hemos recibido todas las situaciones que se nos han enfrentado de buena manera, y bueno, también tenemos un punto a nuestro favor, como somos una banda también muy teatral, que en los shows en vivo pues armamos ahí unas cosas como que más visuales, entonces tenemos como por ahí donde cortar si queremos hacer algunos shows quizás aquí en la red, o virtuales, no sé, quizás pudiera ser, pero ya con toda la onda de las víctimas, con todo este mundo que tiene que ver con el horror mexicano, y las historias y leyendas. Oye, ¿y cómo ha sobrevivido a este confinamiento? ¿Qué han hecho todos ustedes? Híjole, pues la verdad es que yo en lo personal no he parado de estar trabajando en otros proyectos, también tengo otros dos proyectos, uno llamado Golden Robots, y otro llamado Jinetes Eléctricos, que como te digo, hace 31 años yo comencé en la onda teatral, y de repente había algunas cuestiones que con las víctimas no se podían llegar a concretar, y ya sabes, siempre uno como artista tiene las inquietudes de hacer otras cosas, y con la otra banda sí es totalmente teatral, y hablamos de otros temas más esclavados quizás, por ahí, ¿no? Pero bueno, con las víctimas realmente también yo creo que eso nos ha ayudado a estar presentes en la nueva escena, y también para estar experimentando con nuevos sonidos, y esos sonidos llevarlos hacia las víctimas, eso nos ha mantenido como ocupados, en este momento estamos creando este disco nuevo que lleva por título Ahí Vienen Las Brujas, también ando con lo de mis proyectos, yo como tengo esta onda teatral también me gusta crear personajes, esta banda que te digo, Jinetes Eléctricos, es totalmente teatral y viene de un cómic de ciencia ficción que estuve dibujando a lo largo de los años, con tantos personajes que creamos para las víctimas del Doctor Cerebro, que tienen que ver con un concepto de horror mexicano, pues de repente había dibujos que no tenían que ver con este concepto de horror, y pues los jalea hacia este cómic, de repente que son medio alienígenas que viajan en el tiempo y toda esta onda, y pues ya de repente por ahí salieron estas bandas, nacen de este cómic que he estado dibujando ahí, que es de aventuras en el tiempo, ¿no? Oye, y si alguien está interesado en ver más de ese cómic, ¿dónde lo podemos ver? Pues realmente son dibujos que nunca han dado la luz, realmente no he tenido el contacto con alguien que ilustre toda esta onda, son dibujos que yo tengo ahí, que yo tengo el cómic medio malhechón, a mi manera, que no se trata, pues ya los están dibujos, de ahí dibujando personajes que no entraban en este concepto, pues lo llevamos a esta banda Jinetes Eléctricos, oficiales, estamos en las redes sociales, para el que se quiera, el que le interese, pues ahí estamos a la orden para lo que quieran, y con la otra banda también Golden Robots Rock, hay otra banda ahí también, que nace también de este mismo cómic y de estos mismos personajes, en una historia ahí que se cuenta en una aventura del cómic, ¿no? Oye, entonces tenemos, hay bastante de víctimas del Doctor Celeron para cerrar el año, que son cuatro discos en este proyecto que se llama Ahí Vienen Las Brujas, que aparte tiene estos otros proyectos, que es Jinetes Eléctricos y Golden Robots. Así es, así es compañero, entonces sí te digo que no paramos, y como las otras ondas también son más teatrales, pues siempre estamos ahí clavándonos para hacer más aventuras, es como si estuvieras viendo, cuando filman una película de ciencia ficción de alienígenas, toda esta onda en vivo, es como una puesta de escena medio teatral, pero tan musical, con sonidos electrónicos, que era algo que no había experimentado, y medio funky ahí, ¿no? Estos dudes según conocen en uno de sus viajes a Jens Brown, y Jens Brown decía que el idioma universal era la música, y por eso quieren comunicarse de esa manera, porque hay un mal enemigo que se llama Zula, que es destructor de planetas, y pues ellos siempre quieren detenerlo, como que tiene una onda en medio, que tiene que ver con los aztecas y los mayas, y todas estas ondas de las estrellas, sí es muy mexicano totalmente, aparte, ¿no? Entonces de ahí nace esta banda, y de repente queremos decir otro tipo de letras, otro tipo de cosas, por ejemplo hay una letra que dice oí voces en mis sueños, el mundo se disuelve más, todos saben qué pasa, pero nadie quiere reaccionar, y de esto te estamos hablando, desde el 2010 se grabó esta banda, ¿no? Entonces todo esto ya lo podemos encontrar en Spotify y en YouTube. Ya están las plataformas, sí, pero ahorita estamos con todo, con lo de las víctimas que lleva por nombre, ahí vienen las brujas, que son estos cuatro EPs de acoplados, y cerraremos con un quinto disco, con temas originales totalmente, temas nuevos, inéditos, y vamos a estarnos presentando, si es que hay chances, si es que no pasa nada, este 7 de noviembre, en el Teatro de la Ciudad, vamos a estar celebrando 31 años de trayectoria. Oye, pues ojalá, ojalá y los podamos ver, mi queridísimo, Rana. ¿Algo que quieras agregar, Rana? Pues a toda la gente, yo creo que es importante hacerles, gritarles que apoyen a la nueva escena, que hay muchas cosas muy interesantes que están surgiendo, que creo que es importante, como lo hicimos hace 31 años, con estas maravillosas bandas, como Los Caifanes, La Maldita Vecindad, o La Castañeda, como muchos de ellos, nos tocó crear una escena hace 31 años, y si no hubiera sido por el apoyo del público que se interesara en esta maravillosa escena, que nos sentimos afortunados de hacer este puñado de bandas legendarias hoy en día, y pues bueno, pero con los otros proyectos que tengo, pues estamos pasando esa misma situación, todas las bandas que estamos picando piedra, como que creo que hay una falta de público, de interés en todas las bandas nuevas, por lo mismo de que las plataformas masivas tienen acaparado con el negocio que es reggaetón y música de banda, ¿no? por ahora. Eso sí. Ok, mi queridísimo Ranas. Pues, ¿qué más recomiendas escuchar entonces de tu primer EP, de Ranas? No, yo creo que es un pedazo de historia de todo lo que hemos estado creando a lo largo de 31 años, y son como los lados, fue, rolas que nunca apoyamos, que nunca tuvieron un sencillo, entonces creo que son rolas importantes, y que por esa razón, pues queríamos compartírsela al público para que conozcan un poquito de lo que no es tan conocido, ¿no? Por ahí, por así decirlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!